Primer disco solista de Michael Jackson Un 10 de agosto pero de 1979, inició la carrera como solista el rey del pop. Off the Wall fue el primer disco que lanzó Michael Jackson y lo convirtió en el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los 10 primeros puestos de los billboards. Quincy Jones fue coproductor junto a Jackson del disco que vendió 20 millones de copias y es uno de los 100 más vendidos de la historia. El álbum contó con compositores de la talla de Paul McCartney y Stevie Wonder. Previamente, el rey sacó entre 1972 y 1975 cuatro álbumes en solitario. Got To Be There, Ben en 1972, Music and Me en 1973, Forever Michael en 1975, pero a la par se mantenía con los Jackson 5, por lo que se considera al disco Off the Wall como su primera gran obra maestra. Los cuatro sencillos que brillaron y lo catapultaron fue la canción homónima del disco She's Out of My Life, Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. Los primeros tres grandes galardones de dicha producción fueron los premio American Music, Álbum Favorito, Mejor Artista Masculino y Sencillo Favorito, incluidos dos billboards y un Grammy por Mejor Interpretación Vocal. Michael Joseph Jackson, quien también nació en agosto pero de 1958, es el artista fallecido con más ingresos en la historia. Posee el récord Guinness por ser el máximo ganador con 13 gremios Grammy, agregando sus 26 premios American Music. En 1980 logró la tasa de regalías más alta en la industria de la música, por Off the Wall, aunque a la puerta estaría Thriller, que salió hasta 1982.